underground clandestino entro con más fuerza, más poder para vencer la hora de crecer, la tapa de la empresa no queremos perder lo que nos queda cuando éramos don nadie, no teníamos nada poco por lo que luchar, mucho por defender ya perdimos ayer, Dios deme lo que merezca cada letra impacta en un nuevo amanecer ¿tú qué vas a hacer? si ves que van cuadrando cuentas lo puro es lo puro, lo llevo hasta el límite de la escuela del odio, directo a los que maldicen el underground queda latente, el barrio es el origen clandestino el aroma que a mi grupo nos define el dolented la casa de la empresa el agua, laakers, la eternidad. Gracias por ver el video.